La Plaza de Tlajumulco Bueno, ahora andamos aquí en la Plaza de Tlajumulco Haciendo otro video para todos ustedes Esperamos que a mí les guste mucho En este momento vamos a ir a la Plaza Bueno, más bien al Templo Vamos al Templo para que vean Lo bonito que está A ver, vamos acá para este lado a ver qué vemos primero Los llevamos al Templo Los llevamos al Templo Hola Hay muchas motos ahí Aquí está el jardín Aquí está el Tlajumulco de Zúñiga Los jardines son muy hermosos Aquí tenemos la Casa de la Cultura Ahí enfrente Aquí hay negocios también Hoy está por ese domingo Hay mucha gente aquí paseándose Paseándose aquí En este hermoso jardín En este hermoso jardín De aquí de Tlajumulco de Zúñiga Aquí está la Casa de la Luz Allí es el ayuntamiento De aquí de Tlajumulco Ahí tenemos La Presidencia Municipal Ahí tenemos el kiosco Tenemos el hermoso kiosco tipo madera Aquí tenemos las fuentes con sus bellos jardines Como podemos ver Ahí está su kiosco otra vez Y aquí tenemos El general Eugenio Zuniga 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 El local Eugenio Zuniga El local Eugenio Zuniga El local Eugenio Zuniga Y hoy parece hasta domingo Porque hay mucha gente paseándose En las sombritas Y todo eso Vamos a hacer una pausa Y continuamos amigos